Yo me llamo Eugenia Mena Moreno. Hola, soy desplazada de Urabá. Yo me sentía muy feliz porque a mí me gusta mucho la naturaleza. Yo amo la naturaleza. Entonces allá teníamos muchas oportunidades. Allá los días que nosotros teníamos libre, nosotras sembrábamos, nosotros criábamos y pues eso era algo que nos hacía ser felices. Nos sentíamos muy bien hasta que llegaron unos grupos armados y me amenazaron a mí. Y no fue que me amenazaron a mí personalmente, sino que por medio de una persona me di de cuenta que esa noche me iban a asesinar. Cuando ya me lo confirmaron que era cierto, me tocó dejar mis hijos, dejar mis hijos, dejar mi hermana, dejarlos solos en la plaza. Entonces yo vine y salí apenas con la muda de ropa que tenía puesta, con una vainilla y un aceite Johnson. Eso no se me olvidó nunca. Fue tan horrible que me tocó dormir bajo unos puentes, dormir con unos indigentes, pasar hambre, andaba con una sola muda de ropa. Eso fue algo horrible. Me acogieron tres tipos de esos y hicieron pues lo que hicieron conmigo. Y eso fue algo que me marcó y que me hizo poner así, ¿me entiendes? Pues, que yo no gustaba de los hombres, los rechazaba, los trataba mal. Este, pues fue un momento pues muy horrible, muy horrible, muy horrible. Algo que me había marcado bastante había sido la violación y que olvidarlo no era fácil. Y entonces, pues, por medio de la liga, tuve psicólogo, por medio de la liga y también por medio del bienestar familiar. Que tampoco era fácil, eso necesitaba también un largo proceso. Pero, por medio de esa persona profesional, pues, salí de ese trauma que me había dejado marcado para eso, pues, bastante. Ya pude regresar otra vez a ser la misma de antes. A ser la persona humilde que a mí siempre me había gustado. A no ser agresiva. Eso fue algo que le doy gracias a mi Dios y que en la liga me sirvió mucho. Ya, porque tuve talleres, estuve, este, estuve, pues, psicólogo, que es una parte fundamental, porque es que uno queda con una, pues, con un trauma bastante, bastante horrible. Bueno, a pesar de todo lo que pasó, lo más, pues, lo más, lo más lindo que me ha pasado es, pues, que mis hijos están conmigo, todos mis hijos están vivos, están estudiando, pues, el mensaje que yo le doy a las mujeres que están en el mismo caso que estoy yo, es que sean unas mujeres fuertes, que sean unas mujeres ya espalantes, que no se dejen vencer, que no crean que, por el hecho de algo que se desplazaron, ahí se acabó todo. Que tienen esperanza, que tienen metas. Y si tienen hijos, pues, que luchen, porque eso es lo más importante para uno, sus hijos. Que luchen hasta el final, que al final van a tener la recompensa. Y la recompensa es que los sueños de uno son sus hijos y que sus hijos sigan adelante y que sean guerreras.